Estas con el capo, no lo podes creer Arnaldo, aquel tema es la mordongota Ernesto, la mordongota. Bienvenidos al segundo episodio del podcast del capo, impresionante Aldo Alfredo, así que vamos a empezar directo al grano con las noticias de esta semana, mayo 26, estoy grabando esto, que es Memorial Day acá en los Estados Unidos, Que es cuando se recuerda a toda la gente que falleció No sé si es solo de la guerra Los que murieron en la guerra Sino que en general Pero es un feriado acá en los Estados Unidos Así que uno se toma el faltazo en el laburo Así que hay que aprovechar y jugar juegazos Así que comencemos con las noticias de juegazos de la semana Parece que Playstation Now Que es el servicio de Sony Parece que está en beta Parece que algunos de los suscriptores ya pueden acceder y probarlo Que es el servicio de Sony que se usa por la nube Así que mucha gente creo que les mandaron invitaciones No sé bien cómo funciona Pero ya podés probarlo El servicio de Playstation Now Podés jugar juegazos de Play No tenés que tener consola Desde la televisión Tabletas Mientras tengas internet Te conectas Creo que tenés que pagar por mes un monto Y podés jugar juegazos de Play Desde donde sea Muy interesante Después otras noticias Parece que Ubisoft Ya dio un listado de los juegos que va a estar mostrando en la E3 Ya se acerca Está a la vuelta de la esquina la E3 Es como el mundial de fútbol Ya en cualquier momento arranca Se viene muy groso El mes de junio Así que Ubisoft va a estar mostrando El nuevo Assassin's Creed Que se llama Assassin's Creed Unity Todavía no hay mucha información de que se trata Pero también este Otro de los juegos grosos es el Far Cry 4 El Far Cry 4 Viste parece que es en el Himalaya Una onda así parece que muestran Y ya mostran como va a ser la tapa Y parece que hubo un poco de controversia Porque hay un chabón blanco Viste como Teniendo a una persona así como de tez oscura Viste como que medio racista Dijeron que es la tapa Y salió Ubisoft a defender Que no tiene nada que ver Viste que no es Ese no es el protagonista Como que Siempre la gente tirando Viste Mala onda Pero bueno También va a estar mostrando The Division Que es un juego Parece que es online Un juego de tercera persona De acción Muy interesante Si pueden ver videitos en Youtube Tiene cacho de gráficos Zarpados Y otro juego Llamas The Crew Que es Parece que es de autos De carrera de autos Así Una onda Need for Speed O un estilo Viste Que Te Viste Te preparas el auto Parece que Corres picadas Una onda así Así que Esos son los juegos más Por lo menos importantes Que están mostrando Ubisoft Y Parece que es el 9 de junio Va a ser La conferencia Que Parece que Sony también La va a dar ese día Y Después tenemos Los lanzamientos grosos De esta semana Este El primero El más grosso Creo que es Watch Dogs Que es el El juego Justo de Ubisoft Y Parece que Sos Viste un hacker Que Una onda grande Es Fauto Así Mundo abierto Pero El chabón Con el teléfono Puede hackear Viste Es como que En un futuro cercano Está todo conectado A una computadora Y El loco puede Viste Cambiar los semáforos Viste Sacarita De los De los cajeros O Viste Abrir autos La información De las personas Como que el loco Viste Cada persona Puede ver Si tiene récords criminales O Donde trabaja Viste Parece que va a ser potente Así que Este Es probable Que lo esté jugando Y Te esté haciendo Un Lo que estar mostrando En vivo Viste Por Twitch Voy a ver Si organizo Así que Hace mucho Vengo prometiendo Pero Pero voy a ver Si el Watch Dogs Muestra un poquito También Para la gente Quiere ver Cómo es el juego Y Y Después Para Para la Wii U Va a salir Un juego Para los fans De Nintendo El Mario Kart 8 Que parece que es Viste Hace rato Que lo están esperando Los fans De Nintendo Y Es uno de los Títulos grosos ¿No? Y Hace Es como que La Wii U La tiene medio Abandonada Y todos están esperando Que salgan Títulos grosos Viste Y este Parece es uno De los grosos Que están esperando Mario Kart 8 Te gusta esa onda Viste Carrea de autos Divertida Y después Para PC Sale un juego Interesante Que es el Se llama Among the Sleep Que es Como que Jugás Es un juego Como de terror Parece Sos un Manejas un Nenito de dos años Y estas tipo En tu casa Todo Parece que Todo medio embrujada No se que onda Pero parece interesante Por ahora va a salir Para PC Quizás más adelante Salga para consolas Y Esos son Después creo que Hay un capítulo nuevo De The Wolf Among Us Que son Estos juegos de Telltale Que son por capítulos Viste Así que Parece que sale Un capítulo nuevo Creo que es el cuarto Y Esos más o menos Son los títulos grosos Viste Que se Van a estrenar esta semana Así que Este Le voy a estar dando Duro al Watch Dogs Que es Este Uno de los grosos Hace mucho La gente está esperando Y Vamos a ver que onda Si realmente Si realmente cumple Con lo que viene prometiendo Como que pinta Que va a ser Muy grosso Pero No se sabe todavía Hay mucha gente Parece que ya lo tiene El juego Viste Algunas Gente que labura En el Viste Son de prensa Le dan copias adelantadas Y en internet Estres Jugabilidad Un personaje Viste Recién Es una serie Que recién empieza Quizás más adelante Si se hace conocida Así que No me No me llamó Viste Mucho La edición especial Así que Voy a comprarla Normal Viste Y Quizás en facebook Muestre Viste Cuando tenga El juegazo En mis manos Pero Viste No va a haber Un box Y nada Después Eso fue Noticia de juegazos Así que Espero que se hayan Informado Vamos a pasar A la sección De cine Sección de cine Primero en principal Te voy a tirar La crítica Sin quemarte Nada El capo No es garca De X-Men Days Of Future Past La nueva X-Men Este Primero en principal Todo lo que Se escuchó En la crítica Viste La crítica Parece que Habló muy bien De la película Y si Es verdad Es Así de grosa La verdad Que Muy Vuelve Brian Singer En la Dirigiendo Que fue el que Dirigió las dos Primeras Viste Así que Es como que El loco Muestra que Es El director Viste Ideal para Esa serie Para lo que Es X-Men Y junta los X-Men del pasado Con los del futuro Viste Es como que La historia Este Viste Habla de las Sin quemar nada Habla de las Sobre El futuro Y los Que pasó Con los personajes Del pasado Y Este Tienes un Reparto De un montón De actores Regrosos Así que Este La película Lo que me gustó Que tiene Un Muy buen balance Entre lo que es La acción El humor Y Como el sentimiento Viste Tiene Partes Viste Como que Te pones a pensar Así Lo que es Este Más que nada Habla sobre La esperanza De un Futuro Que Como que En un futuro No hay esperanza Que va a ser Una cagada Entonces Este La película Este Trata ese tema ¿No? Y Pero muy grosa La verdad que No es jodido Ponerle un puntaje ¿No? Pero Yo diría Quizás Es una Hasta ahora Una de las mejores Que vi Este año Este Así que La recomiendo La nueva De X-Men Y después Esta semanita Ahora Semana que viene Se estrenan Maleficient Por lo menos Acá en Estados Unidos Se estrenan Maleficient Y Que es la nueva De Es como que El cuento de Cenicienta Pero hecho así Como para adultos Que actúa Angelina Jolie Viste Que hace como De la mala Y Después Otra interesante Es A Million Ways To Die In The West Que es Es la película De Seth MacFarlane Que es el creador De Family Guy Y es la primera vez Que el loco actúa Él nunca actuó En una película Viste La anterior película Que hizo fue Ted Y él hacía La voz Del Del osito Y Tiene un humor Muy particular Si te gusta Viste La onda Family Guy Yo le recomiendo Ir a ver esta película Yo no la vi todavía Pero por lo que vi La propaganda Parece bastante graciosa Viste Tiene bastante Referencias A cosas De la cultura Pop Viste Como familia Viste En un momento Parece Que aparece El doc De Volver al futuro Como que el chabón Viste como estuvo En el oeste No sé Como que parece Que tiene Bastantes Chascarrillos Interesantes Así que Esas son las dos potentes Se estrenan un par De películas más Pero más que nada Voy a nombrar Las que Las que más se destacan ¿No? Así que Cinema Ahora empiezan Este A venir Grosas Después se va a estrenar Parece dentro de poco La nueva de Tom Cruise Este Parece interesante También La nueva de los directores De Matrix También se viene Un par de películas Grosas Viste A medida que las vaya viendo Voy a dar Dando la crítica Para que la gente Este Viste Decida A ver si Vale la pena Ir a verla Así que X-Men No se la pierdan La verdad que Muy grosa Y pasando A la sección De música Tema música Muchas novedades No hay Pero Me morfé Una novedad grosa La semana pasada Pidió disculpas Había salido El nuevo De Michael Me lo re Morfé Justo Hablé más de Paul Viste Pero Paul sigue de gira Viste Eso no Si no hay mucha novedad Sacó el Viste Había sacado El nuevo Videoclip Pero Michael sacó Un disco Nuevo Que para los que no saben Se llama Escape Y Es una recopilación De temas Que el chabón Dejó grabados Y es como que En sí El tema que cortó Se llama Love never felt so good Y es un temita Parece como de los 70 Viste Por como suena la voz Y el arreglo que le hicieron Y Hay una versión que canta Michael Nada más Y después tienes otra versión Que canta con Justin Timberlake Y Mucha gente O sea Está bueno Soy fanático de Michael Está buenísimo Escuchar canciones Que el flanco dejó grabadas Que estaban casi Prácticamente terminadas Viste Pero O sea Como fanático Está bueno Lo que escuché Está bueno Viste Es como Si te gusta Michael Es más de lo mismo Es típico de Michael Y Este Justo Hicieron Para hacer una entrega De premios Apareció el loco Así como de sorpresa Era un holograma Y parecía como que estaba ahí Viste Yo lo puse el video en Facebook Por si Alguien no lo vio Y como que había gente Que se había emocionado Parece que está ahí El chabón Ya lo habían hecho antes Con otros artistas Creo que Tupac Y no sé No sé qué otro Que también Aparecen artistas Que están muertos Viste Aparecen ahí Como que parece Que está el chabón De verdad Pero es un holograma Viste Como que Pero muy loco eso Y Lo que Lo que le criticaron Es que Hay muchas personas Que piensan que Todas estas canciones Que Michael dejó Como El loco Era un perfeccionista Viste Es como que Si él estuviera vivo Nunca hubiera Dejado que las publican Viste Es como Como artista Viste Es como que Uno Dice No loco Esto es Por algo Nunca las publiqué Estas canciones Son canciones Que no No están a un nivel Viste Que él considera Este Que vale la pena Publicarlas Y Pero por otro lado Como ya No está más La Que se yo La gente que es fanática Dice Está bueno Que sigan Viste Publicando canciones Que uno Que son inéditas Que uno Nunca escuchó Así que Pero bueno Yo te digo Como fanático De Michael Este Por un lado Está bueno Viste Que Encima Viste Los productores Que trabajaron En el En el proyecto Son supuestamente Productores Regrosos Viste Que eran todos Amigos de Michael Y viste Ya habían trabajado Con él Entonces como que Más o menos Sabían Viste Lo que el tipo Que él quería Y La forma de trabajar Con Michael Así que bueno Esa era una noticia Me había Me morfé La semana pasada Que Muy grosso Viste El nuevo de Michael Este Ahí en YouTube Está Viste Para escucharlo El temita Está bueno Viste Es un temita Bastante Como moderado Viste Tirando A rápido Y Después había En este El tema Que bailó Que se llama Slave to the rhythm Que era el temita Que él hizo Ahí En esa presentación Que hizo Que pusieron El holograma Y Si Viste Es Es como que Son Son temas Que quizás Él los Hubiera usado De relleno Viste No es nada Que se destaque Realmente Pero están buenos Si te gusta Michael Viste Así que Esas fueron Las novedades Musicales Este De la De esta Semanita Esta es vieja Pero bueno Tenía que Anunciarla Hoy No Estuve Anduve medio Complicado No tuve Tiempo de Organizar Para Tener un Invitado En el podcast Pero ya Para el próximo Prometo Que Ya voy a tener Invitaditos Voy a andar Por Skype Viste Y a veces En persona También Amigos míos Viste De acá Que viven En Utah Algún Villa Argento Viste Siempre Para contar Cosas Viste De acá Viste Cualquier Tema Viste Que se pueda Discutir De los Eventos Actuales Del mundo Del entretenimiento Eso Más que nada Voy a Ahora Este Voy a ver Si Voy a hacer Un nuevo Capítulo Nuevo Del capotecante A la posta También Tenía pensado Mucha gente Me pidió Que muestre El Alienware Cómo funciona Todo Viste No No es nada Del otro mundo Mostrando O sea La máquina Anda Perfecta Viste Eso es lo bueno Que es bien Rápido Todo Pero En sí Viste Puedo mostrar Las boludeces Que trae De las lucecitas Eso Pero también Hay un par de Videitos Estuvo pendientes Lo que sí Quiero Voy a estar haciendo Es por lo menos Una vez por semana No solo Subir un videito Sino también Subir Viste Un capítulo Del podcast Así que bueno Gente Gracias por escuchar Al capo Esto fue El episodio Número 2 Del podcast Del capo Así que Nos estamos viendo En el próximo capítulo No se la toquen mucho 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 Gracias.